¡Vamos! que no llevo 3 ah, no Gracias. 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 Y está. Falta en drogas nomás. Pero estamos dentro. Y el gel. Y el gel. él pero saber por qué no juego para hacer su argumento o probable es que esté viendo el stream porque dice que cuando estamos transmitiendo que cuando siempre lo de lo que es el único vídeo mientras maneja mientras manejas está en un pinche recopilado humor negro de miliga y nojó a mi morro no 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 tenemos una morra y viendo la tele en la morra se le cae la se le cae el refresco web y está actualizado preocupado limpio y se va la morra acá bueno pues mami casi a la morra en ese día el pinche peter acá qué pedo contigo le estás limpiando el cochinero que esa mujer tiró al piso lo estás limpiando tú siendo hombre listos que la quiero tratar bien y la verga ya le pese a estar todo a las mujeres hay que tratarlas con la punta del pie para que te respeten y te amen y la verga le empiezas a decir puras cosas culeras de acá para que la morra según es la pelea que lo pelea la verga y lo cortaron machismo bien culero acá el machismo ha sido más no poder no con una serie de terwey en una plataforma que se llama pico y la neta si la quiero quiero ver la cual serie es la del oso la de terwey ahora ahora le decimos se den culeros unos parlen si está bien dañado güey el vato güey el vato güey 2011 selea se le no se le que se le que y y y vamos para allá yo no respondo a las cosas porque para él no viene una lata como no veo latas ni nada aquí hay un analgésico arriba de mí hay miras también ah ok no más pero latas nadie qué no veo nadie te digo aquí hay otra de este contenedor está ando bien cargador extendido de ese de de R I we acá está en un M24 muy bien hay un batón ¿dónde? no le di we para estas casas o sea se metió o sea iba en medio de la calle le tiré pero no le di iba iba rumbo amarillo ya se fue ya se fue no se we lo perdí de vista se detuvo ahí we vamos a subir aquí a ver si lo veo ap hay alguien disparando cerca we tiraste si estoy tirando la puerta no más hay gente aquí en amarillo hay gente aquí si hay gente en amarillo y aquí están levantando para el campo militar aquí están levantando a alguien we y mon estamos como vernos we ah pues traigo para pedir esa madre we dialo cargador aquí en amarillo hay gente we y acá abajo atrás de la rosal también we vamos a quitar de aquí y vas a pedirlos ya me va a caer carrito vamos a ir más para atrás we we 30 segundos dale dale ah ah pero viene alguien va a venir aquí que este lo que traía no vengala es de gala donde está la raza que decías hay uno que corrió para acá, para amarillo y el otro está en 180 cruzando la calle arriba, había dos el vato de amarillo el que corrió para amarillo traía un compa no sé si están los dos allá ya los vi, están en la playa ok ahí le di ojo el puente que pasó la zona se va a tirar tiene que tirar carro si el carro ya vino no se va a morir no se va a morir ni suerte y todo el pedo AWM lo que derribó al wey es no mames wey cayó bien lejos ¿Dónde está? ¿Dónde está yo? Aquí abajo, pero mami En el piso mero claro Si no lo ganaron a la bestia Maneja, maneja ¿Por donde fue el puente o por aquí mero? No sé, güey Por aquí mero, por aquí mero ¿Por aquí mero? Ah, es que está para... ok, para ir en bootcamp Voy a entrar nomás y... Hay gente, güey Si A curar Si Entramos a... a bootcamp O sea, nos conchamos aquí, ¿qué hacemos? Ah, aquí, aquí el loma, güey Amarillo Ok Muy bien Granada, cegadora Molotov Dale, dale, dale Están cerca ya, güey Están en la orilla, güey Hacen Hacen las balas No cayendo, se me chingado en la mitad de la salud del vehículo, cierto Sí Sí ¿Y si? ¿Con Gil y Sur los vatos eran los mismos, no? ¿Vatos eran los mismos? Sí Ah, la verdad, yo pensé que no iba a subir, güey Sí Hay gente también, jajaja No aguanto Chingados, atrás, no? Perdido, fíjate La marcha Le damos a que vengan, ¿qué hacemos? Vengan, ¿qué hacemos? Aquí enfrente, güey Ah, perdón, güey, está hablando en mute Ah, muy culo del carro, güey Aquí enfrentito está, güey, aquí enfrentito está de nosotros, güey Yo vivo tirando Pues pero ahora nada es Pero ahora nada es para tirar, ching Hago como unas cuatro Esos árboles no dejan ver, gub Te vi detrás, güey Ah, me pegó otro vato con el que ni siquiera me estoy pegando el tiro Ahí, ahí el nombre de gente ahí El otro vato está abajo en 3.35 Por acá, voy a tener que chingar esto Ahí fue la zona, se corrió para abajo, voy a caberlo corriendo Atrás No lo veo No creo que ya lo chingaron Aquí lo tengo Ahí lo chingué Aquí por la izquierda escuché uno El vehículo está tantito afuera de la zona Acá vienes por mi lado Vienes por mi lado Por tu lado, ok Un 2 ¿Cómo están el carro? Chingado Novil, pinche medidor de sangre Vali, verga Vali, verga Un C4 Fue un C4 el vato Simón Chingado, voy Póndele tirándome Me confié, güey Dice que te está tirando seguramente Es el primero que vi O sea, te escuché Que nunca identifique Pero escuché tirando Está tirado el vato ese Está enfrente Izquierda de la roca enfrente Está cazándole a la izquierda, eh Sí Mi arma Ay, mi arma Vieron los dos Sí No sé nada, güey Que se cumpla el güey No sé nada, güey No sé nada, güey No sé nada, güey No sé nada, güey